No, nunca llegué tarde. Yo soy puntual en el metro. Ustedes no me conocen, pero quiero que sepan que soy puntual. Un foforito ahí. Tienen un foforito, pa. Un foforito, un foforito. Ey, ey, espérense, espérense. ¿Dónde vas con el cigarrillo? Fumando un cigarrillo. ¿Qué te crees? ¿Cómo escribir una carta con esto? ¿Esto es un cigarrillo? Pero usted sabe que esto aquí está prohibido. Aquí no se puede fumar. ¿Pero quién dijo eso? Yo lo digo, maquinita. ¿Qué pasa? No, no se puede fumar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira el caballero aquí con un cigarrillo que quiere fumar. Oye, esta, que no se puede. No se puede. No se puede. No se puede porque el humo es un esmote que provoca. ¿Qué? ¿Qué? Es que sí. Repítale de nuevo. Esmote. Que es la atmósfera. No se puede. También no se puede si la atmósfera es suya. ¿Se lo va? ¿Es que fue maquinita? Ah, no, no. Pero no se puede. No se puede. Está prohibido. Está prohibido. Perdón, señorita. Lo que pasa es que como yo estoy impuesto a esto, a venir aquí. No, lo que pasa es que quieren venir hasta haciendo y deshaciendo. No, señoría de ustedes. Lo van a dañar como los guagos ahora. O sea, pero eso nunca se lo hizo. Ve acá. ¿Eh? ¿Vino? No, lo traje yo. ¿Qué pasa? Ah, esto pierna esto. Para venir para acá. Me lo bebo yo. Se lo traje yo. Esto es un cleren. Lo que pasa es que lo pongo en botella fina. Para que la gente quiera que yo estoy bebiendo fino. Parece un vino, ¿verdad? Ajá. Entonces usted va a chupar ahora. Sí, a beber. ¿El bebé dominicano bebe? No, usted no va a beber aquí en el metro o no. ¿Pero quién dijo eso? Ella. ¡Maquinita! ¿Qué fue ahora? La agarré ahora. Ella dice que no se puede fumar. Yo entiendo eso. Diga que no puedo beber. Oye a ella. No se puede beber aquí. Se lo dije. Está prohibido beber bebidas alcohólicas. ¿Usted es un enfermo? Yo no conozco. ¿Quiere usted da un botellazo ahí? ¿Me puedo beber usted? No, no. O sea, yo no la da cuando me apente. ¿Qué pasa? A ver. Ay, perdón, señores. Lo que pasa es que yo tengo más de 11 años aquí en el metro. Inclusive en los planos. Ya yo estaba bebiendo en los planos. Sí, yo no sé. Usted tiene que tratar de controlar hasta porque estamos en el metro. Ni chicharrón, ni bebidas, ni si arreglos. Ni animales, ni animales. Usted es muy ñoña. Usted es muy ñoña. Porque son cosas que son normales de los dominicanos. Los dominicanos siempre paran comiendo una cosa. Bueno, si no, cuidado. Espérese, aquí no se puede comer. ¿Pero qué tú ha hecho paso los piloncitos? No, pero no se puede comer. ¿Pero quién le dejó eso? ¿Qué, ya? Yo. ¡Máquinita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, pero déjame manejar mi vehículo. Déjame buscar mi trabajo. Pero que tú un piloncito. Esto no tiene que ver con nada, muchachos. Yo soy comida y aquí te ha prohibido comer. No traiga nada. Nada. ¿Entendió ya? Oye, respeta por lo menos. Si tú no respetas el metro, respeta esos bigotes. Sí, no ya. Ocal, respeta esos bigotes de Ocal de León. Y usted, hablamos de eso. Sí, sí. Pues van a dañar el metro. ¿Eh? ¿En serio? No, pero de ese paso, eso aquí no se puede. No se puede. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja.